pero pero qué pero mira mira eso es un restaurante esto es como un pueblito paisa ve un pueblito esto es un pueblito aquí mirad esto aquí está bonito mire 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 qué bonito eso ya por eso parece un pueblito y tan cerquita de casa mirad que tan bonito esto sí parece como un pueblito esto sí está bonito como un pueblito vea y tan cerquita si mira es un pueblito mira las chicas tan bonitas no no es que está bonito mire que estas casas están bonitas pues están como así como de como de juguete no no esto aquí sí está bonito mire esto aquí sí le gano a las de ustedes no pero no le ha ganado no pero mira que tan bonito esas casitas mire son casitas raritas estamos por aquí para yo fui mal mi hijito ya había un stock no paro no paré un policía que me le cuento cuánto son 5 y 5 5 y 5 meses yo le digo que son 11 entonces me sacan es un mentiro esto son casas espérate que viene un carro esto es color tierra mire mira mira esa construcción de esto tan raro cierto que sí como subido no te parece raro como no son como tipo mexicana yo no conozco las cosas mexicanas no mire que es un estilo mexicano así con balandas con barrotes con faroles mire que esta es una típica casa mexicana pues mira mi querido está bonita viéndolo bien y volviéndola a ver está bonita pero de pronto si subimos por aquí no nos perdemos otra vez vamos a ver si llegamos por allá a ver si nos encontramos donde jugar el otro bueno va mal y allí es que la vía principal y la vía principal ah ok por aquí no encontramos nada allá no bonito estas casas están bonitas esto sí parece como nuevo oye pero estas casas están ocupadas o están desocupadas eso debe estar ocupado las luces tendrían o crees que también son ocupadas yo veo como muy vacío eso ah pero mira que es hasta aquí no más veis o sea que aquí ya se acabó la ciudad yo creo que esta es la vía principal y no esto es como una... la calle principal es para donde? para salir en la calle principal nos volvemos allá porque allá está la calle principal y allá es en una izquierda y allá es en una izquierda es donde vivíamos para no perder la ruta que esta toda aquí está bueno está bonito esta parte de aquí está bonita cuánto vale de una casa aquí? a ver yo me lo compraba una casa aquí si, yo veo muy solas si yo veo muy solas digo que... esto se ve que es muy nuevo esto, yo digo que... esto ya veo muy bien un poquito las hicieron. Entonces pues hicieron como un teatrico aquí, mira. Ese es el teatro que te estoy diciendo. Sí, teatro. Pero pues es un teatro de fantasía, no de verdad. No, es de verdad, no de fantasía, es de verdad. Vea, ahí hay un restaurante. Un restaurante, un almacencito, sí. Es como un pueblito aquí.